hola en este vídeo vamos a hablar acerca del diagrama de flujo vamos a ver qué es un diagrama de flujo qué elementos tiene un ejemplo y las ventajas de utilizar un diagrama de flujo es una representación gráfica que permite esquematizar con detalle procesos o algoritmos un algoritmo por cierto es una serie de pasos que lleva a la solución de un problema cuáles son las características y elementos de los diagramas de flujo bueno primero utiliza símbolos específicos estos siempre deben estar conectados a otros tanto un nivel arriba como un nivel abajo excepto los que inician la cadenita y los que la finalizan se utilizan líneas o flechas rectas o en ángulo recto como conectores nunca líneas curvas la dirección es de arriba a abajo y de izquierda a derecha existen muchos símbolos y de hecho están estandarizados por una organización internacional pero estos son los básicos este ovalito que implica un inicio o fin del proceso este es un rectángulo con dos líneas a los lados con líneas verticales significa un proceso determinar un proceso específico este cuadro rectángulo que significa proceso un trapecio que significa cualquier operación manual esta esta otra figura geométrica que implica una preparación por ejemplo si yo estuviera haciendo una receta de cocina y estuviera preparando un pastel utilizaría este símbolo este que implica una decisión por ejemplo estoy a dieta me como el pastel o no me lo como ese es el que yo utilizaría y las líneas que son conectores que son rectas o en ángulos rectos nunca curvas vamos a ver un ejemplo de un diagrama muy sencillo aquí está es una lámpara que no funciona tiene algunos de los símbolos pero nosotros vamos a hacer en clase diagramas de flujo con los símbolos que les indique cuáles son las ventajas de utilizar un diagrama de flujo primero facilita la representación de gran cantidad de información procesual de manera sencilla la verdad es que los procesos cuando los lees en prosa pues es muy complicado porque a veces tienen muchas fases y aparte algunas son cíclicas o sea se repiten entonces de repente si lo lees en un documento es muy complicado manejar toda esa información pero si lo representas en un diagrama de flujo es mucho más sencilla la comprensión del proceso otra ventaja es que se pueden identificar los componentes de los procesos para poder llegar a soluciones de problemas de manera más rápida se puede replicar este proceso y también al tener la información más clara permite la depuración de los procesos así mismo permite la detección de errores en los procesos al tener desglosado el proceso y tú puedes ver en qué punto hubo algún error y puedes modificar pues esto fue todo en cuanto a los diagramas de flujo les agradezco mucho y espero que el vídeo haya sido de gran utilidad y